hola hola mis amores espero que estén súper bien en el día de hoy como de costumbre les traigo tres recetitas súper ricas y fácil de hacer vamos a comenzar con lo que sería el desayuno recuerden que las medidas van a estar en la cajita de descripción porque en todos los países no se dice igual so allá abajito las voy a dejar vamos a comenzar con el desayuno que son unas tostadas francesas vamos a estar utilizando un huevo half and half sal también vamos a utilizar vainilla que es lo que le da como que el taste y canela yo le eché más de la que debía porque así es que a mí me gustan y yo entiendo que de esa manera se adhiere súper bien lo que sería el huevo al pan mientras estamos mezclando todos los ingredientes asegúrate de estar precalentando una sartén yo le puse un poquito de aceite de aguacate en spray que también lo consigo en costco y vamos a estar dejando el pan tres minutos por un lado luego lo volteamos y lo dejamos tres minutos por el otro importante decir en el vídeo ven que estoy haciendo tres pero fueron dos para mí y unas para mi niño que les gustó muchísimo así que quedaron bien buenas luego de eso voy a estar poniéndole un poquito de este sirope de maple de la marca shock cero ellos se especializan en muchas cositas que son quieto y low carb de verdad que me gustó muchísimo tiene un buen sabor y le estuve poniendo por encima unas berries de verdad que quedó súper rico y es bien rápido en seis minutos ya el desayuno está hecho y para el almuerzo vamos a estar haciendo un pepper steak con arroz de coliflor que rico quedaron estos pepper steak de verdad que si voy a estar utilizando un poquito de aceite de coco sal y pimienta y también voy a estar utilizando coconut aminos que esto es un sustituto para lo que sería la soya ya que esto es como un plato así oriental de verdad que eso le dio un taste súper riquísimo y lo vamos a estar mezclando todos esos ingredientes y luego le voy a estar poniendo una cucharada de harina de almendra eso lo que va a hacer es que espese y que se cree un tipo gravy cuando estemos haciendo el pepper steak en las recetas originales es harina regular pero pues obviamente aquí vamos a estar utilizando esta de almendras para cortarle muchísimo los carbohidratos vas a picar pimiento cebollita y mientras estuvo haciendo este paso ya estaba precalentando la sartén con aceite de aguacate luego de poner el steak voy a estar agregándole media taza de agua para crear lo que sería el gravy y lo voy a dejar a fuego mediano aproximadamente 15 minutos meneándolo ocasionalmente con la tapa yo le puse un poquitito más de coconut aminos porque a mí me gusta ese sabor fuertecito o sea el sabor como tal pero lo puedes dejar como lo hicimos al principio y también le puse tres ajos porque en esta casa amamos el ajo luego de que esté listo vamos a dejarlo enfriar un poquitito y estuve haciendo para acompañarlos este arroz de coliflor que ya viene hecho lo compré en coach con la caja trae seis esto tú lo pones un minutito en el microondas y listo la realidad el sabor más o menos sigo prefiriendo el coliflor hecho acá pero de verdad que es un resuelve para cuando quieres hacer algo fácil y rápido y por encima está la estuve poniendo un poquito de sesame seed y sería todo para nuestro almuerzo para la cena vamos a estar haciendo una hamburguesa hecha en casa sin pan vamos a utilizar una lechuga en su lugar para la hamburguesa vamos a necesitar la carne molida yo la estuve adobando con sal pimienta le puse una cucharadita de aceite de coco sal de ajo y una cucharada de harina de almendra para darle una consistencia que todos esos ingredientes se mezclan bien y cuando lo pasemos por la sartén no se rompan hay personas que utilizan huevo en su lugar yo preferí hacerlo con esta harina entonces vamos a estar mezclándolo muy muy bien y vas a hacer como una bolita pequeña le vas dando la forma de lo que sería una hamburguesa yo les puedo dar un consejo porque siempre lo hago mal pero les puedo decir ustedes que la hagan mucho más finita porque cuando en la hamburguesa coge calor se encoge y se pone como que gordita so hagan la bastante finita para que no les pase lo que a mí me pasó vas a ponerle un sartén a fuego alto con aceite de aguacate para que selle por lado y lado y luego le baja el fuego y le pones la tapa para que se cocine bien por dentro luego de eso le pone un queso y espera que se derrita yo estuve sacando una de las hojas de la lechuga que se va a hacer mi pan lo estuve lavando muy bien y le puse sour cream a mí me encanta el sour cream también le estuve poniendo lo que sería tomate cebolla y bacon recuerden que esto es bien personal tú le vas a añadir lo que a ti te guste si te gustan los pickles le puedes poner hay personas que le ponen hasta setas esto es bien individual y luego lo que vas a estar haciendo es que vas a cerrarlo como si fuera un wrap y te lo comes así de fácil así de sencillo es bien bien rápido esta receta como pueden ver yo le tiré 20 mil fotos y me lo comí ente rito espero que les haya gustado este vídeo recuerden dar like suscribirse y compartir con sus amigos nos nos vemos en el próximo vídeo no 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 no